Si no soy yo, no sé qué puede ser, una estrella fugaz, desciende de mi soledad. Como un fantasma pidiendo perdón, sabiendo que perdí. Una ilusión y un par de gestos que no puedo controlar, tus viejas emociones van agonizando este nuevo dolor, sabiendo que perdí. Nunca podré imaginarme dejando este alarde colgado del ventanal. Me voy cayendo contra el suelo, esquivándote el vuelo y pensando en nunca volver. Una esperanza que este amor me dio, una figura que dirá desesperado. Y da tu corazón, haz mi corazón. Y ahora yo, que ya no puedo ver, no puedo soportar, reflejo de esta decepción. No pierdo el tiempo pensando en ganar, sabiendo que perdí. Una vez puede pasarte, otra vez ya lo armaste, te sobra casualidad. Si vas tomando este rumbo, será más profundo el vacío que hay en mí. Puedo soñar, puedo volver a intentar, quizás la sombra del tiempo no nos tocó. Paso a nivel, será este el último tren frente al espejo, ya no quiero verme así. Una esperanza que este amor me dio, una pintura que dirá desesperado. Y da mi corazón, haz tu corazón, cerca de tu corazón. En un doctor que si se ha bajado, siempre te va a intentar… Vaya que este… 9小時… Imagine si te bailaste en la luz, Y de interrogación es自己 al igual que debajo ni siquiera, ¡Hola! ¡Muchas gracias!